¿Sabías que se está por abrir el primer hotel en Parque del Eluar? Mirá, te lo presento. El Hilton. Agéndatelo que para el 2024 va a estar inaugurado. Y vas a poder disfrutar todo este predio. Sí, que tiene Negroni, Luciano, Kansas, Fabric. Todas las que se te ocurra. Para pasar un día completo, tanto en el recorrido aeróbico, como todos los espacios de gastronomía. Acordate, agéndatelo y guarda este video para poder compartirlo.